hola que tal chicos y chicas bienvenidos una vez más a escuchando tv si todavía no lo han hecho yo le invito a suscribirse para que sean parte de esta gran familia amigos le invitamos a ver este contenido hasta su final ya que esto está súper interesante y más que este es el gran final de esta serie así que no se pierdan esto comencemos amigos aquí podemos ver que loiza se siente acosada por mickey pues él insistentemente ha estado buscándola por todas las redes sociales llamándola a su teléfono celular y buscando la manera de verse con ella en todas partes pues esto ha causado que ella lo bloquee de sus redes sociales amigos míos esto se está complicando pues al mickey ver que ella lo ha bloqueado pues él decide ir a su lugar de trabajo o sea a la escuela donde ella trabaja como maestra y aquí podemos ver que él le sale al encuentro y le dice porque me bloqueaste tú dijiste que cuando yo tuviera 18 años ibas a ser mi novia porque lo hiciste y comienza a hablarle con una actitud no amable muy agresiva bueno amigos esto se está complicando cada vez más amigos aquí podemos ver que loiza le ha contado a su madre lo que está aconteciendo y ella le dice hija mía tú cometiste un error porque cuando ese joven era un niño tú nunca debiste decirle que cuando él tenga 18 años de buscar a tú tenía que haberle dicho yo no puedo ser tu novia porque la edad es muy grande la diferencia de edad tú eres un niño y yo soy una mujer así que búscate una novia de tu edad o espera tener la edad de tu tener novia pero yo nunca voy a ser tu novia eso le dice la madre a el oíza que era lo que ella tenía que haberle dicho a mickey o miguel cuando él estaba más pequeño amigo esto ha causado un tarauma en mickey pues él se ha vuelto prácticamente loco y él está totalmente total totalmente obsesionado con el oíza amigos esperemos que esto no termine mal pues aquí podemos ver que mickey se da cuenta que el oíza lo bloqueó de su teléfono también pues ella lo ha bloqueado por todo lugar para que él la deje tranquila pues recordemos que en el capítulo anterior pues el oíza cometió un error pues ella estaba pasando por una dificultad en su matrimonio con su esposo efraín que él le había sido infiel y ella estando enamorada de su esposo pues estaba pasando un momento duro y esto causó de que en el momento que mickey apareció en su vida ella para tratar de olvidar la situación difícil que estaba pasando pues ella agarra y comienza a besar a mí y el error que comete es que tienes relaciones íntimas con él y esto causa queridos amigos que él se ilusionen más con ella aquí podemos ver que la madre de mickey entra a la habitación para tratar de tranquilizar a su hijo pero él le dice a ella si no vienes para defenderme sal de la habitación y la saca forzosamente a su propia madre queridos amigos bueno mickey ha vuelto a su cuarto un etcétera pues está muy enojado amigos míos pero aquí podemos ver que él mirándose al espejo piensa en lo que su padre le decía padre le decía no sea un inútil lucha por lo que quiere lucha hasta el final lucha sin cansancio esa era la voz o la voz que él tiene en su mente y esto es lo que lo impulsa a hacer todas estas cosas amigos esto lleva a mickey a crear un perfil falso y acoger el nombre de un compañero de clase de él cuando él estaba en la preparatoria llamado lucas pues él coge el perfil de lucas y crea un perfil con foto de lucas y le manda una solicitud a eloísa eloísa recibe el mensaje y le dice a su madre otro de mis alumnos se ha contactado conmigo y ella acepta la solicitud y mickey se pone feliz porque vio otro método para seguir insistiéndole amigos míos las cosas se están complicando cada vez más bueno amigos aquí es que verdaderamente sea el mala de troya pues eloísa se hace la prueba de embarazo y da positivo está embarazada bueno amigos esto se está complicando cada vez más ella está muy feliz por esto tanto así que le da la noticia a su esposo efraín y él se siente muy feliz muy contento de que va a ser padre amigos la felicidad a esta pareja le va a durar bueno aquí podemos ver que eloísa toma su teléfono celular para publicar en sus redes sociales para que todo el mundo sepa que ella está embarazada amigos míos esto se está complicando cada vez más cada momento más pero amigos mickey que también está en las redes sociales pues se da cuenta de lo que eloísa ha publicado que ella está embarazada amigos mickey se vuelve como loco y dice no puede ser esto no puede ser cierto y él comienza a regar todo en su habitación a tirar todo a voltear todo porque está totalmente ilusionado miren donde es que se arma la de troya pues mickey va hacia donde efraín y le dice a efraín el esposo de eloísa que el hijo que eloísa está esperando es de él hay madre mía pues recordemos que el fraín le fue infiel a eloísa y por esa causa eloísa también le fue infiel con mickey eloísa se acostó con mickey amigos de quién verdaderamente será el hijo será de efraín o será de mickey amigos el fraín le dice a mickey que se marche de la casa pero mickey le dice ella se acostó conmigo en su en su en su cama yo dormí con ella en su propia cama ella no te quiere ella y yo nos amamos esto causa que fraín se ponga como medio ustedes saben amigos aquí las cosas comienzan a complicarse pues eloísa recibe un mensaje de su esposo efraín el cual le dice cuando termines de trabajar ven a la casa de inmediato porque tenemos algo muy importante que hablar amigos míos las cosas se están complicando pues eloísa recibe otro mensaje del supuesto lucas que en realidad es mickey y le dice yo estuve hablando con tu esposo y le dije toda la verdad de que el hijo que estás esperando es mío amigos las cosas comienzan a complicarse pues eloísa sabe que su esposo está muy enojado y que la está esperando en la casa y no se sabe lo que pueda acontecer los míos aquí podemos ver que eloísa al darse cuenta que no es ningún mateo sino que mickey que está detrás de todo esto ella toma la decisión de bloquearlo cuando él se da cuenta que ella lo bloqueó también de ese lugar comienza a regar todo en la casa y hacer berrinche su madre inmediatamente entra para calmar la situación pero mickey le da un juanicaso a su madre amigos mío este muchacho se ha salido de control totalmente los amigos hemos llegado al final de este vídeo si te ha gustado dale like y compártelo y no olvides suscribirte a nuestro canal activar la campanita de notificaciones para que sea de los primeros en recibir nuestros contenidos amigos a consecuencia de que este vídeo es muy largo hemos tomado la decisión de dividirlo en dos así que no te pierdas el último capítulo que estamos por subir recuerden que esto es escuchando tv su canal de series y novela favorito hasta la próxima